¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión, revisitamos otra lista, otro top 5, y le toca a los juegos económicos. Y no me refiero a económicos de que sean baratos, perdón si se hizo la confusión, me refiero a juegos donde lo importante es cómo manejas tu dinero, en algunos casos el dinero son los puntos de victoria, o es el principal recurso que vas a estar manejando para ganar el juego. Hace 4 años hice la lista y metí a Millennium Blades, Piticulture, Acquire, Energy Empire, y desde luego, el que yo creo que todavía seguiría poniendo en la lista, Power Greed. Sin embargo, ya pasaron 4 años de esa lista, y tengo 5 juegos que se adaptan más a mi gusto actualmente, así que vámonos con mi top 5 juegos económicos. En el número 5 está un jueguito que es relativamente nuevo para mí, sin embargo, me he estado enamorando cada vez más y más del juego, estoy hablando de Clinique. Dirás, Clinique es un juego de hospital, ¿dónde está la parte económica? Bueno, el principal motor que va a llevar todo el juego es el dinero. Si no tienes dinero, no puedes comprar los edificios, no puedes mejorar tu hospital, no puedes hacer absolutamente nada, no puedes pagar el salario a tus trabajadores, pero lo principal es que tampoco puedes comprar puntos de victoria, y es por esta razón que Clinique se lleva el número 5 de esta lista. Al final de cada ronda, Clinique te pone la difícil decisión de si usas el dinero para comprar los puntos de victoria, que es como vas a ganar, o ahorras dinero para emplearlo en tu clínica, mejorarla y ganar todavía más dinero. Es el único momento del juego en el que puedes comprar los puntos de victoria, así que es una decisión bastante importante. ¿Cuántos puntos comprar? ¿Cómo saber cuándo no excederte y arruinar toda tu ronda siguiente? Y esa decisioncita, ese manejo del dinero, es lo que hace que Clinique para mí sea una chulada. En el número 4 tenemos un jueguito que se ve súper amigable, súper divertido, acomodando tus líneas, tus tuberías. Estoy hablando de Pipeline. Este diseñador tiene ese toque en el cual su juego se ve súper sencillito, pero adentro hay muchísima mecánica, hay bastante que desenmarañar, y Pipeline no es la excepción. Pipeline es un jueguito en el que se ve que vas a estar cumpliendo contratos, vas a estar juntando petróleo, procesándolo y armando tus tuberías. Sin embargo, hay un manejo muy, muy cuidadoso del mercado de petróleo que tienes que tomar en cuenta cada vez que vas a hacer una venta o una producción de petróleo. Es un proceso bastante intrincado, pero un juego que se ve un poquito más simple de lo que es, pero la manipulación del mercado, saber cuándo el petróleo va a subir de precio, cuándo va a bajar de precio, dónde lo vendes para que el otro jugador no saque tanta ganancia, cómo manejas ese dinero para después comprar más tuberías, o aprovecharte de que el petróleo está muy barato, vas, lo compras, lo refinas y cumples contratos que te dan todavía más ganancia. La verdad es que la profundidad de juego de Pipeline es muy, muy buena, y ese aspecto económico, ese manejo del mercado es la cerecita en el pastel. Ahora nos vamos con el número 3, un jueguito del que ya he hablado mucho, un juego que no está ahorita en producción, me disculpo por eso, pero no por eso deja de ser muy bueno, estoy hablando de Clans of Caledonia. En Clans de Caledonia, cada quien va a estar a cargo de un clan, y vamos a estar produciendo diferentes recursos, mejorando nuestras industrias, para no solo producir leche, sino transformarla en queso, pero prácticamente todas las acciones en Clans of Caledonia es con dinero, así que si no produces, no mejoras tus ingresos, no vas a poder hacer acciones buenas durante las rondas, y sí te va a pesar bastante. Además, hay un mercado de productos bastante interesante en el que vas, y dependiendo de si compras o vendes productos, vas a manipular el valor de cada uno de ellos, haciendo que sea bastante interesante aprovechar situaciones en el que va el jugador y se lleva bastantes recursos, haciendo que ese producto suba de precio, porque ya está muy escaso, vas tú y vendes y ganas muchísimo dinero que te permite hacer más acciones, y al mismo tiempo sacarle mucho jugo a tus rondas. La verdad es un juego con muy buena interacción en esa parte del mercado, así que esa partecita de manipulación de mercado, de buscar sacar ventaja de las acciones de los demás, es lo que eleva a un juego de cajita muy chiquita, pero muy, muy divertido. Nos vamos al número 2, y es un juego que la temática no parecería que fuera un juego sumamente económico, estoy hablando de PredAporter. En PredAporter vamos a estar a cargo de nuestra propia industria del diseño de modas, vamos a estar consiguiendo hilos, haciendo trajes, haciendo vestidos, participando en pasarelas, pero la verdadera mecánica del juego es un colocación de trabajadores con un sistema económico muy, muy, muy bueno y muy castigador también. No es de esos juegos que te dicen, ya no tienes dinero, no pasa nada, ya no pagas. No, en este caso, te endeudas, y mientras más dinero vas debiendo, más deuda vas generando, haciendo que en algunos casos, pues ya sea prácticamente imposible que ganes. Así que tienes que ser muy cuidadoso, tiene un balance muy bueno entre calcular tus ganancias contra tus pérdidas para poder saber cuánto dinero estás generando, dónde buscar las oportunidades. Lo único que no tiene es ese sistema de mercado que tienen algunos de estos otros juegos, pero la parte de la administración de tus trabajadores, de cuánto le subes el sueldo para que sean mejores, pero también con cuidado para no endeudarte, es lo que hace este juego bastante bueno. Y ya en el número uno tenemos uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Estoy hablando de Brass. En este caso voy a poner Brass Birmingham porque es el que más me gusta, sencillamente. Pero es un juego donde vamos a estar desarrollando industrias, vamos a estar desarrollando también líneas de transporte, vamos a estar usando el dinero para poder expandirnos, viendo cuándo los demás jugadores ponen algunas industrias de las cuales podemos sacar ventaja, cuándo se agota alguno de los productos, para también nosotros sacar provecho de esa escasez de mercado y conseguir muy buen dinero que nos ayuda a seguir expandiéndonos. La verdad es que Brass es un juego económico muy muy bueno, disfraza algo de la profundidad que tiene con su mecánica súper sencillita, descoge una acción, descarta una carta y lo que sigue. Pero la toma de decisión es muy muy buena y además tiene dos tracks, uno de puntos de victoria, uno de ingresos. Y en este juego es sumamente importante saber cuándo y cómo utilizar los préstamos. Los préstamos van a disminuir tu ingreso, pero al mismo tiempo te dan una liquidez en el momento para poder emplearla y expandirte. Si juegas muy bien el juego, vas a poder estar sacando muchísima ventaja de esos préstamos, obteniendo dinero, empleándolo y recuperándote casi al instante. Sin embargo, también puede ser lo contrario, en el cual te tumban tu ingreso y ya pierdes muchas oportunidades en las rondas. Me atrevería a decir que no es tan castigante como Predaporter, pero aún así tiene su nivel de dificultad y de un poquito de maldad. Y bueno, ese fue mi top 5 de juegos económicos. Si hay alguno de estos que disfrutes bastante, comenta aquí abajito qué es lo que más te gusta de ese juego. Y desde luego, comparte también cuál es tu juego económico favorito y si es que te gusta este estilo de juegos. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.